Bueno, muy bien. Señor Walter Castro, bienvenido. Buen día. ¿Cómo están sus cosas? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien, bien. Muy bien. Estoy en orden. Bueno, empecemos por dos puntos que recién mencionaba mi ley. En realidad mencionaba uno. Otro lo comentaba yo más temprano en el programa. El de la inflación, 15% es un numerazo, dice. Contame tu punto sobre la inflación. Sí, sí. Sí, es un numerazo. Bueno, primero porque efectivamente existe una cosa que se llama rastre estadístico. O sea que cuando venís con una inflación muy cargada, un tramo de esa medición pasa inexorablemente al siguiente. Así se hace estadísticamente. Así que si vos tenés que mirar la inflación del mes, le tenés que sacar ese aspecto inercial que está en los cómputos. Segundo, que más allá de lo que él diga, la apreciación personal de si es bueno o mal número en términos generales, la realidad indica que la economía se está enfriando fuerte. Fuerte quiere decir fuerte. Es decir, bares vacíos, la gente usa menos el auto, menos restaurando fines de semana. Los colectivos vacíos en Buenos Aires. Está bien, en Buenos Aires pagaban 40 pesos y la gente subía el bondi como si fuera un colectivo de Disney. No metas el dedo en la llaga porque sigue pagando mucho menos que lo que va a pagar en el interior. Sí, pero el salto para la gente que está habituada a que eso fuera un free pass. Digo, si era gratis y de golpe te cobran, cualquier persona por dos cuadras lo piensa. Entonces los colectivos están más vacíos porque no es lo mismo cero que 50, 100 o 200. Pero aún así, la gente devuelve productos en los almacenes y eso da mucha tristeza. Sí, los supermercados dicen que ahora las compras son más frecuentes y con un ticket más, con menos artículos. Sí, pero si vos entras a los negocios, vos ves como la gente le dice no, esto no lo llevo. Eso no existía. No, 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 dame una empanada, no dos. O gente que entra al almacén y se lleva un jugo, un sachet de jugo. No existía eso. Bueno, ¿qué quiere decir? Se está enfriando la economía fuertemente. Entonces algunos precios van a bajar inexorablemente y otros van a subir, las tarifas van a subir. Entonces es un poco engañoso el promedio final porque efectivamente en tu bolsillo van a subir las tarifas. Como de hecho algunos impuestos están subiendo, provinciales. Entonces la gente, la que pague las tarifas, o sea la que prefiere pagar la luz, bueno, no tiene guita para la pizza el fin de semana. Y va a haber un reacomodamiento, pero en general la recesión hace que un conjunto de precios bajen o al menos dejen de subir. Y eso está pasando, para mí claramente está pasando. Insisto, no lo veo en las tarifas y probablemente eso indique un número inflacionario con algunos puntos para arriba. Pero sí veo que en lo que se llama en economía no transables, ya el frío hace que algunos precios no suban tan rápido. A mí me sorprendió cuando Caputo dijo que iba a estar la inflación más cerca de 10 que de 20, por eso quiere decir que estaría en 14 para abajo. Bueno, el presidente dice 15 sería un numerazo. Efectivamente me parece que viene bajando mucho, por esto que estás diciendo vos. Ahora vienen aumentos de tarifas que van a sostener febrero, marzo, en números altos, y después aparentemente podríamos esperar que esto baje un poco. Sí, claro, yo creo que sí. Te vuelvo a decir, va a depender de la evolución del dólar, porque muchos precios están atados al dólar, pero en lo que al conjunto... Bueno, el dólar es otro tema, Walter. Parece que podría bajar un poco más todavía. Hay varias explicaciones posibles porque hay muchas dudas alrededor de ese asunto. El dólar es un bien que tiene una sensibilidad muy especial en la cabeza de los argentinos y que se refleja en los precios muchas veces. Es decir, hay mucha expectativa alrededor del precio del dólar. O sea, no todo el mundo está mirando el precio del yogur, pero cuando el dólar se mueve hay mucha gente que empieza a tomar decisiones porque el dólar se mueve. Entonces, tiene otra oscilación. Pero lo que sí está claro es que Argentina tiene un apretón monetario descomunal, eso sí está claro. Entonces, no hay pesos, está sacando los pesos, mire. Por eso, pocos pesos, van a entrar más dólares, en algún momento van a empezar a entrar más dólares. A lo mejor ya están entrando, porque yo no descartaría que haya gente que para cerrar las cuentas, terminar de pagar cosas, esté vendiendo dólares. Sí, sí, no, no tengo duda. Entonces, ahí tenés una oferta extra. Sí. A propósito de... ¿Por qué le vendieron a Caputo o a Bauxili 8.000 palos verdes los exportadores? A mí todavía me resultó un poco difícil de entender. Es decir, eso significa que tenés mucha mercadería trazada o que necesitas muchos pesos porque no hay, o porque efectivamente hay algún signo de confianza. Voy a hacer que esto termine confluyendo en 800 o 900. Da igual. Yo te voy a decir qué me parece a mí. Yo veo tres escenarios posibles en esto. Uno, en Argentina no se puede descartar nunca, que es que por alguna razón, distinta a lo que estamos verificando ahora, el dólar se descarrile. ¿No? Descarrile quiero decir. Sí, sí. 1.500. La Argentina de golpe cambia las expectativas y el dólar empieza a dar vueltas como un globo que se soltó antes de que lo atese. O sea, eso en Argentina no se puede descartar nunca. No parece ser lo que está ocurriendo hoy, pero... Ahora, sacando ese escenario que siempre hay que dejarlo presente y que en la cabeza todos los argentinos lo tienen, pues de reojo miran si el dólar se va o no se va todo el tiempo. Acá pueden pasar dos cosas, tal y como Milei ha planteado este primer bimestre. O sea, Milei ha sacado pesos del mercado por una exitosa gestión de una cosa que se llama POPREAL, que parece un remedio, pero que es un bono. Sí, un bono para importadores. Y ha apretado realmente la emisión de pesos porque agarró la tijera y cortó gasto. Obra pública, transferencias a provincias, lo que ha recaudado de más no se lo transfirió a los jubilados ni a los empleados públicos. Esto va a traer muchos otros problemas. Sí, sí. Pero el apretón monetario es real. Entonces, acá yo creo que esa decisión, exprofeso, te mete en una recesión, no sé ponerle calificativo porque me sale una mala palabra. Bestial. Sí. Pongamos. Exprofeso. O sea, el plan de Milei es una marcada contención monetaria y fiscal y eso te mete en una recesión. Es como cuando el avión viene pasado en velocidad y vos ves que aterriza pero que el piloto pone los motores que hacen un ruido descomunal, decís, ¿a cuánto venía? Bueno, Milei monetaria y fiscalmente está haciendo eso. O sea, primero ancla el tipo de cambio, 800, que es un número que para él en su cabeza es holgado, te evalúa al 2, tratando de atornillar el precio de lo que se llaman transables, y un minuto después recorta lo más que puede lo monetario y te mete en una recesión de órdago. Ese es el plan. Ahora, ahí pueden pasar dos cosas. La primera, si el dólar no corre para arriba, lo que vas a tener es una recesión brutal, peor, en no transables. Y ahí vas a ver despidos, vas a ver que los sueldos no pueden subir, vas a ver que la gente deja de comprar, como ves que los taxis están vacíos, los remisos están vacíos. Ya algunos laburos no suben precio. O sea, vos llevas el auto al taller, el taller te cobra por lo que sea, el servicio, lo que sea, te mata. Mucho más si cambias filtro, bujía, aceite, esos precios son carísimos, son transables. Ahora, vos llevas el auto a pintar dos o tres rayones de esos que solo la gente más maniática del auto pinta, y yo te aseguro que ese precio es muy bajo, porque nadie pinta el auto. Hoy los autos quedan todos rayados. O sea, si te explotó el motor, vas al taller. Yo vi la semana que viene, justamente, pero lo tengo rayado. Bueno, te apuesto que si lo vas a pintar, te sale mucho menos que si le vas a cambiar las bujías. Déjame que te pregunte por otra cosa que habló Milet ayer. Habló de competencia de monedas, con el peso adentro. Sí, claro. Como una etapa anterior a la dolarización que vendrá más adelante, si viene, veremos. Contale a la gente lo que es competencia de monedas. Es lo que hay, pero legalmente aceptado. Es decir, cada uno usa lo que quiere. Claro, es lo que hay. No solo con el dólar, con cualquier cosa. Bueno, en Argentina va a ser con el dólar. Va a ser con el dólar. Sí, sí. Si querés, en términos teóricos, en una facultad dirías, bueno, podemos usar, si querés, rupios, piedritas. Sí. Pero no, acá va a ser autorizar a que la gente use con naturalidad el dólar para todas sus transacciones. Eso es competencia de monedas. Y me parece perfecto. Inclusive para comerciar lo de todos los días, si quisiera. Sí, pero la clave fundamental de eso, eso es muy importante. Ya existió en la Argentina, en los años 90 era así. Sí, 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 correcto. O sea, vos pagabas del kiosco 5 dólares y te devolvían pesos, pagabas con pesos y el tipo te devolvía un dólar. Eso yo lo vi. Ya existió. Eso fue la convertibilidad. Sí, ya existió. Y está bien que exista. Naturalmente para transacciones chicas se van a usar pesos. Para transacciones grandes se van a usar dólares. Yo no veo ningún problema. Pero en cuanto a la competencia de moneda, lo más importante es ver qué posición adopta el gobierno con relación a dos asuntos. Uno son los sueldos, el otro son los impuestos. O sea, si el gobierno obliga a pagar sueldos necesariamente en pesos y leyes sociales en pesos y recauda solo en pesos, el gobierno con esa actitud está sesgando la decisión porque vos en el banco tenés que tener peso para cuando tenés que hacer frente a los sueldos y a los impuestos. Sí. Ahora, otra cosa revolucionaria sería que dentro de la competencia de moneda el gobierno diga, si querés pagarme los impuestos en dólares, pagamelo en dólares. Si querés pagar sueldos en dólares, pagamelo en dólares. Bueno, ¿por qué no haría eso en este contexto? A mí me parece que sería fantástico. Yo no le veo ninguna contraindicación. Ningún inconveniente. No, en absoluto. A mí me parece que va a ir por ahí, va a ir por una liberación total. Hagan lo que quieran. Bueno, y al mismo tiempo... Acuerden como quieran. Sí, pero además, cuando vos pensás en competencia de monedas y la libertad para elegir tu moneda o hacer el contrato de la manera que quieras, un alquiler, un sueldo, al mismo tiempo tenés que tener un solo tipo de cambio. Entonces, lo que él está diciendo es, mirá, vamos a hacer competir la moneda, pero esto del dólar oficial y el dólar blue, ahora que la brecha se está aproximando, si este fenómeno se remarca, se materializa, si los precios, pese a la inercia, siguen bajando, en un momento mastico el último salto cambiario y libero. Sí, es que si no, no puede dar ese pasito. Sí, y también me parece con prudencia muy aconsejable. Sí, un blue que ya no es tan blue, porque ahora ya se puede comerciar libremente en algunos aspectos. Y además, no parece existir la vocación del Banco Central de perseguirte. Ayer, justamente, tacharon una resolución muy vieja que le prohibía a algunas empresas agropecuarias comprar dólares. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? Uy, ¿puedo comprar dólares? Uy, ¿puedo vender dólares? O sea, si el gobierno está comprando 8.000 palos, en lo que va de la gestión, que es un récord total, quiere decir que se va normalizando, después podríamos analizar por qué, la entrada de dólares. Y la recesión va a hacer que las importaciones caigan mucho. Porque los componentes de la industria en Argentina, en muchos casos son importados. O sea, todo lo que está dentro de los autos, lo que está dentro de los electrodomésticos, lo que está adentro de muchos insumos de la construcción, es importado. Si baja la construcción como está bajando, si de golpe la gente compra la mitad de autos, la importación cae. Entonces, demanda de dólares por importación cede mucho. Si la cosecha le entra bien y se aguanta monetaria y cambiariamente hasta abril, él puede tener un escenario más holgado en el mercado cambiario. Y entonces eso le da un margen de maniobra que no tenía. Entonces ahí te podés imaginar que podría llegar a levantar cepos, a establecer competencia de monedas. Ahora, el punto hoy, el punto hoy, es que la recesión es brutal. Sí, son dos, tres, cuatro meses, cinco meses de mucha incertidumbre para empezar a ver un poquito la luz. No sé, mucho sufrimiento. Sí, correcto, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Bueno. Muy marcado. Señor Walter Castro, gracias por pasar. Vamos a tenerte todas las semanas. Un rato cada vez. Dale, te mando un abrazo. Otra vez, chau, chau. Nosotros vamos a la tanda, son ahora las nueve de la mañana, dos minutos. Venimos enseguida.